La justicia está consciente de lo que pasó y quiere hacer el trabajo. Espera condena, es lo que esperamos, condena, que se cumpla la ley. La revisión de medidas, el objetivo es ver si hay presupuesto nuevo. Dejan entender al juez que el mismo pueda ser beneficiado con una variación de medidas. En el caso de la especie, ellos no presentaban presupuesto nuevo, solamente se basaron en los presupuestos que habían presentado el día de la audiencia de la ley de cohesión y la juez no puede valorar, para variar medidas, los presupuestos que han sido valorados por la juez, que conoció la audiencia de medidas. Es decir, que al no presentar presupuesto nuevo, la juez entendió que no había nada que lo hiciera. A raíz del entender que podía variarse la media cohesión el día de hoy. Entonces se la publicó por un mes más. En este caso, esperamos una condena ejemplarizadora, toda vez que este tipo de acciones de irresponsables y quitando de la vida a ciudadanos indefensos, es una situación que debe cambiar nuestra sociedad. Y luego, los tribunales tienen que enviar un mensaje con relación a este caso. Esperamos una condena por lo menos de tres años.